Oh bebé, venseme nunca más Diré por dónde vas, siempre me voy junto a ti Y adónde vayas tú, aquí estaré Después de este día que vi Vendrán muchos otros también Tu amor y mi amor unidos están Jamás se apartará Música Música Y mi amor unidos están Jamás se apartará Después de este día que vi Vendrán muchos otros también Tu amor y mi amor Música 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 Música